me encantan todos estos colores que están viniendo tan nuevos me lo puesto así para que tengáis claro que este es el baggy uy el baggy el pantalón primavera diferencia con los baggy lleva botón vale y el cinturón está incluido y diferencia muy importante tiene tallas hasta la 2 xl o incluso 3 xl depende del modelo vale hay varios modelos es elástico también y además estallan anchitos mirar que estampado más chulo si es una licra así finita pero que se acopla un montón súper cómoda y muy agradable es muy muy suave lo que os iba a decir llevo la talla mediana y tallan bien esto siempre se den un poquito y yo como siempre os digo tengo la esperanza de que voy a adelgazar un poco me cojo esto ya me lo haría un poquito más con bachó empezado así el vídeo porque quería que vierais que lleva cinturón y yo uso la 42 si llevo aquí la mediana que quieres ir más cómoda ponte la l porque son tan elásticos que se acoplan igual no os perdáis de vista todos los complementos que han venido en blanco en amarillo en verde flúor los bolsitos estos de piel que son una pasada vale camiseta de volantes lo mismo han venido un montón de colores nuevos súper elástica talla anchita mirar y ha venido igual pero la camiseta de pico básica que yo me saco el hombro 13 99 16 99 y también la camiseta básica que estaba el año pasado normal de cuello redondo bueno tenéis un montón de cosas en la web hay más colores de este nada aquí no se para de recibir cosas nuevas las cuñas todas las tallas repuestas en la web eso sí igual que se recibe desaparece todo rápido y entran otras cosas o sea que nos durmáis un beso